Oh, el verano, esa época del año que todos amamos con el solecillo, la playita, las fiestas Esos niños que de vez en cuando te joden en la playa, pero bueno, al final te acabas riendo Está bastante bien, yo, sin embargo, a mí me ha gustado otra cosa, me encanta, me encanta Me encanta el fornito, lo juego todo el día, esto no es Minecraft, me encanta que... Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Como os lo habéis trabado, eh, ahí todo el volumen a tope y ¡PIM PAM! Vale, ahí, a bajar el volumen a toda hostia, eh Qué guarrete, qué guarrete el Tito Jefson, eh Menudo pinche mamón Bueno, vamos a dejarnos de tonterías y vamos a comenzar ya con el vídeo, así que, nada, vamos a pensar Entonces, lo que consiste en esa estrategia es la estrategia del cono La he llamado así, aunque no la he inventado yo, pero bueno y lo que consiste, a ver, tenemos que, imagínate que alguien nos está intentando rusear, ¿vale? O sea, imaginaros que habéis empezado a construir y tal, no sé qué, he empezado a construir uno más atrás, ¿vale? Perdón. Y el tío os pilla la altura, os pilla y os pasa la escalera por uno más, ¿vale? Entonces lo que tenéis que hacer es justo ahí poner un cono, así el tío ya no os podrá, le bloquearéis el paso porque como es vuestro cono, el tío no va a poder editar nuestro cono, entonces va a tener que romperlo y en ese tiempo que lo rompe podemos aprovechar nosotros para coger y pillar el high ground, que es lo que queremos hacer con este método, pillar el high ground más rápido para que podamos aprovechar y conseguir un disparo en su cabeza que nos dé, pues, eso, la muerte asegurada, vamos. Así que, en esto consiste el método, vamos. Ahora mismo os voy a poner un ejemplo para que, por si no lo habéis entendido, pues para que lo entendáis mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!